¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues ya se está acabando el Mayo Sci-Fi. Ha sido un Mayo maravilloso. Ya os contaré la próxima semana mis lecturas de Mayo y pues quería dar un poco por finiquitado todos los especiales que he hecho este mes. La verdad es que gracias al tiempo que estoy teniendo pues he podido hacer especiales que llevaba mucho tiempo queriendo hacer como el de Christopher Priest. Muchísimas gracias por la acogida. También quería comentaros que si no habéis visto el vídeo que hice de la reseña de Ursula K. Le Guin del libro del idioma de la noche que es no ficción pues que le deis una oportunidad porque no es una reseña como tal sino que pues hablo un poco de conceptos, ideas y lo que para mí es la ciencia ficción mezclado por supuesto con todo lo que nos cuenta la autora en el libro de la ficción que de verdad es maravilloso. Y pues me gustaría que lo vieses también pues para debatir un poco y si creéis que tengo razón en mis opiniones o no. Es que hice el vídeo un poco para abrir debate pero la gente no quiere debatir. Bueno, tendré que hacer directos algún día cuando se me pase la ansiedad social. que no sé si tengo de eso pero vamos cada día estoy más segura. A ver qué me dice la psicóloga. Estoy desvariando, cambiando de tema. Que yo quería terminar, cerrar este especial Sci-Fi pues así hice un poco de consumismo trayéndoos unos cuantos, solo he elegido 20 ¿vale? Y en algunos he hecho trampa porque en vez de poner un libro he puesto una editorial. 20 libros y editoriales de que quiero comprar, quiero leer, quiero descubrir y pues muchas las he descubierto gracias a vosotras. Tengo que decir que sí, en alguna, no recuerdo exactamente quién me lo ha recomendado lo buscaré bien porque escribí los nombres de los libros y no escribí quién en algunos casos entonces lo pondré por aquí en algún título o algo ¿vale? Bueno, y algunos también que son libros que llevan tiempo en mi lista de pendientes pero que bueno, que viendo los directos de Literarian Podcast viendo vídeos de compañeras y compañeros hablando del Mayo Sci-Fi pues han sido como, vale, lo quería pues ahora más. El primero de todos es el zoo de papel de Ken Liu que tiene otra antología que es Planetas Invisibles bueno, quiero los dos. No he leído nada del autor y tengo muchas ganas la verdad siempre, o sea, escucho a todo el mundo hablar genial del zoo de papel. Después hay un libro de una ficción de Ray Bradbury que se llama Ray Bradbury Humanista del Futuro que hace tiempo que lo vi y me interesa mucho. Tengo bastantes novelas de autores en específico por ejemplo tengo de Richard Matheson, de Ursula Kallegin tengo de Ray Bradbury como escribir, de Nell Gaiman entonces pues me gusta siempre este tipo de novelas de no ficción me ayudan muchísimo tanto para comprender mis lecturas que creo que hasta hace poco no lo hacía en profundidad o sea, yo cogía un libro, lo leía, lo disfrutaba y ya pero sí que es verdad que para aprender a escribir a ver, yo escribo relatos y tal pero sí que me gustaría aprender para mí misma, no por nada y este tipo de novelas me ayudan mucho. Otro libro que creo que ya hay segunda parte hacia las estrellas de Mary Robinette Cowell que Alma lectora lo quería leer para el Mayo Sci-Fi no sé si lo encontró, ahora estoy confusa no sé si es que lo quería leer pero no lo ha encontrado y lo tiene de la biblioteca o algo así pues que yo no lo he encontrado por ningún sitio está como desaparecido esa novela y hasta hace poco en librerías, en Amazon además que estaba en libro de bolsillo no sé qué ha pasado con el libro Lena Icar de Mo Daviau este libro me lo ha recomendado Ana de Ana Libronauta y ya lo tenía echado el ojo pero es que después de ver su recomendación pues como lo necesito y tengo la sensación de que va a ser un libro feel good y tengo que adelantaros que este Mayo Sci-Fi ha sido lecturas muy enriquecedoras pero que me han dejado la patata un poco triste y ahora que viene el verano como yo soy un poco monotemática pues necesito realmente historias de feel good que también me he dado cuenta que no leo mucho feel good en mi vida nunca algo de feel good para sentirme bien y un poco divertidas ¿vale? entonces bueno ahí lo dejo otro también me recomendó Ana en uno de sus vídeos habló de esta novela y la puse inmediatamente en mi lista no está descatalogado o algo no sé no lo encuentro he preguntado en las librerías de mi pueblo he buscado en Amazon no encuentro este libro y es todos nuestros presentes equivocados de Ellen Mastay tanto el anterior como este es de viajes en el tiempo ¿vale? y el siguiente también es de viajes en el tiempo que es la brigada de luz de Cameron Harley este fue culpa de Sarah Lee del directo que yo ya lo tenía fichado pero es que ella habló del libro y es venga apuntado este que os voy a decir es poesía de ciencia ficción y este es culpa de Gema que es las ovejas radiactivas de Colima de Anatapia este lo tengo en mi lista de deseos tengo muchas ganas o sea tengo mucha curiosidad por saber de qué va esto de poesía de ciencia ficción para mis fotos creo que va a ser súper inspirador haciendo el vídeo de subgeneros de ciencia ficción descubrí a una autora que se llama Claire North que tengo otro libro en la lista pero creo que es más fantasía el otro libro y este se llama las primeras 15 vidas de Harry August y este tiene pintaza de hecho después de subirlo al descubrirlo y decirlo en el vídeo vi a alguien que no recuerdo quién cuando lo vuelvo a investigar os lo pongo es Bookstagram de Bookstagram vi a una Bookstagramer como me gusta esta palabra que lo recomendaba ay es a Karen no me acuerdo quién es y como que le había gustado mucho dije perfecto después este fue después de bueno creo que la haya hablado de él creo que Sara no sé si Sara pero la haya seguro que ha hablado de él en uno de sus últimos book hauls creo que fue y aparte en el especial de Crononauta también hablaron de sistemas críticos de Martha Wells y este le tengo muchísimas ganas también mi querida Niki me recomendó Kentucky's de Samantha Sweblin que es de relatos y según me contó la sinopsis tiene una pintaza de la leche y yo creo que es una de estas novelas que mejor no saber absolutamente nada y adentrarte en la historia tiene pinta así que ahí lo dejo además la portada yo la había visto ya en algún sitio pero de estos libros camuflados dentro de narrativa que no quieren ser ciencia ficción pero que lo son pues de eso yo voy soltando las pullitas después Laura de Alma Lectora me recomendó Nueva Amazonia de Elizabeth Burgoyne que este también tiene pintaza este que no sé en qué vídeo me lo recomendó pero según me lo escribió dije vale apuntada la lista lo he visto en una de mis patreons que tiene también cuenta de Instagram estoy fatal es que estos días estoy fatal con los nombres lo siento mucho chicas os lo pondré por aquí yo de todo lo que estoy hablando quien no recuerde os pongo aquí su nombre y el Instagram pues ella hizo una captura de las novelas que quería leer que creo que eran sus últimas adquisiciones y había una novela que se llama Supernovas una historia feminista de la ciencia ficción de Elisa McCausland que yo tengo ahí el libro que hizo sobre Wonder Woman que lo tengo por leer pero esto creo que está basada más en los personajes que salen en las películas trata de películas de ciencia ficción pero como yo estoy haciendo como un estudio de mujeres dirigiendo ciencia ficción que ya voy a ampliar a guionistas porque si no se me queda la cosa muy corta entonces pues creo que esta novela pues me va a descubrir personajes espero no sé si será solo o sea personas que crean historias de ciencia ficción no sé si será solo de personajes ficticios no lo sé después también haciendo el especial de subgéneros el mundo de Yarek de Elia Barceló que este le tengo fichado por todo colección pero he visto un ejemplar que está un poco carete voy a esperar a ver mi querida Nelly habló en el especial que hicimos con literaria de lengua materna de Suzette Haden Elgin que este también tiene pintaza y es muy mal rollero seguro que me gusta Irene también me recomendó Cronopaisajes bueno creo que ella no se lo ha leído pero que lo descubrió y es una recopilación de relatos de viajes en el tiempo de varios autores y se llama Cronopaisajes y es de estos libros que está súper descatalogado pero en toda colección hay unos cuantos ejemplares y ahí ya lo tengo favorito este yo creo que en breve caerá después creo que fue ella también ahora no ahora no estoy segura 18 engranajes de nieves delgado no sé si fue ella o fue otra persona pero yo recuerdo que estos dos los he apuntado como muy seguidos ya os digo os pondré la información veraz por aquí quiero comprarme todo lo que están reeditando de Butler todo lo que están reeditando de Ursula Kallegin y por último todo por favor si no lo editan ya tengo buscados unos cuantas novelas de los 70 que fueron traducidas al español de Alice Biseldon de Tripti Jr que bueno ya os contaré no sé si haré una reseña sola de una mirada a Alice Biseldon porque lo terminé ayer y hacía mucho que no lloraba con un libro entonces pues creo que le voy a dedicar una reseña no sé si por aquí o por Patreon pero le voy a dedicar una reseña sí o sí y por último tres editoriales de ciencia ficción que me parecen primordiales y que se debe apoyar a tope a tope con ellas y son como no Insólita Crononauta y Literap que esta última la he descubierto gracias al directo y me parece que tienen unas novelas maravillosas inclusivas y las quiero todas o sea yo escuchaba a la chica de Literap hablar de las novelas y era como pues me voy a comprar el pack este de todas las novelas a lo mejor me lo pido para mi cumple así que os dejaré en la cajita de información el enlace a las tres editoriales y a su Patreon y eso que me parece fundamental apoyar a este tipo de editoriales pequeñitas independientes que hacen un trabajo maravilloso muchas veces con mucho más mimo que las grandes editoriales que nos traen a autoras y autores que de otra manera no podríamos estar leyendo al día de hoy y de verdad me parece fundamental hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado contadme en los comentarios que novelas habéis apuntado en vuestra lista de pendientes en este mayo sci-fi seguro que ha crecido muchísimo lo sé y nada eso terminar este mayo agradeciendo a las chicas de Literaria en podcast por la iniciativa de verdad a mí me habéis hecho muy feliz este mes también tengo que decir que creo que he elegido unas lecturas un tanto duras y que ahora mismo necesito un poco de relax de sci-fi pero volveré eso tenerlo claro adiós a las chicas de la chicas de la chicas